Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando las 8 de hora 25, las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. El máximo responsable de Pfizer acaba de reconocer que es posible que haga falta una tercera dosis de la vacuna. Una dosis de recuerdo dentro de aproximadamente un año para que los vacunados con esa marca mantengan la protección. Corresponsal en Washington, Marta Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, así es. El director ejecutivo de Pfizer ha dicho en la CNBC que es probable que la ciudadanía necesite una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID 12 meses después de la vacunación completa, es decir, un año después de recibir las dos dosis. La hipótesis es que una tercera aumentaría la respuesta inmune ofreciendo una mejor protección contra otras variantes del virus. Esta dosis de refuerzo es algo que la farmacéutica está estudiando en dos grupos de edad entre voluntarios de 18 y 55 años y de 65 a 85. También ha abierto la puerta a la posibilidad de que en un futuro la vacuna contra el coronavirus sea anual, igual que la de la gripe. Pero insisto, Pepa, la eficacia de una tercera dosis está todavía en proceso de endaio. Lo iremos viendo. De momento, en nuestro país se acerca a los 9 millones de españoles vacunados, al menos con una dosis, pero siguen muriendo más de 100 personas al día por coronavirus. 126 notificadas de ayer a hoy. La incidencia acumulada continúa por encima de 200, de media en el país. Y el gobierno enviará en los próximos días a las comunidades el convenio para las ayudas directas a empresas y autónomos. Y los ejecutivos autonómicos podrán ampliarlas a otros sectores. Lo ha explicado la vicepresidenta Nadia Calviño, aquí en la sede en Hoy por Hoy. Siempre nos hemos mostrado abiertos a responder a las especificidades. De hecho, esta misma semana la ministra de Hacienda va a enviar a las comunidades autónomas el proyecto de convenio y les va a dar la oportunidad de establecer otros sectores que se hayan visto particularmente afectados en su ámbito y también responder a especificidades de las empresas de esa comunidad. Definitivamente, Toni Cantó no podrá ir en la lista del PP a las elecciones de Madrid. El Tribunal Constitucional ha confirmado que no se empadronó a tiempo para ser candidato, pero lo más llamativo de la decisión es que la sala que la ha tomado se ha partido en dos, tres a favor y tres en contra, y ha tenido que desempatar el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, nombrado en su día a propuesta del PP. Eso aquí, en Alemania. Así ha sonado la manifestación masiva esta tarde en Berlín, después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado la ley que limitaba los precios de los alquileres en la capital. La deja sin efecto, pero Aymar, por una cuestión de competencias. Sí, porque dice el Tribunal que los alquileres es una cuestión federal, que Berlín no puede legislar por su cuenta, pero esto pone en enormes apuros a cientos de miles de familias a las que sus caseros ahora van a poder exigirles que paguen de una tacada lo que se les ha ido descontando durante más de un año. Y hoy es un día especial en nuestro país porque volvemos a aprobar una ley pionera, no hay muchas en el mundo. A las 9 de la noche estará en hora 25 la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, después de que el Congreso haya dado luz verde hoy, por amplísima mayoría además, a la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, que entre otras muchas cosas, porque es una ley muy amplia, va a dificultar que prescriban los delitos de abusos contra menores. La ministra se ha dirigido a ellos, a los menores. Ninguna persona tiene derecho a violentaros, a agrediros o a haceros daño. Ninguna persona, ya sea un adulto o un compañero o compañera de vuestra edad, tiene derecho a tocar vuestros cuerpos sin vuestro consentimiento. Si alguien os hace daño en casa, pedid ayuda en la escuela. Si alguien os hace daño en la escuela, pedid ayuda en casa, porque tenéis derecho a una vida digna, a una vida segura, a una vida feliz, sin que nadie os haga daño, tampoco a través de las redes sociales. Si alguien trata de haceros sentir culpables por lo que os ha pasado, escuchad por favor atentamente mis palabras. Nada de lo que os ha pasado es vuestra culpa. Pedid ayuda porque alguien va a ayudaros. Entre aplausos ha terminado su intervención la ministra, que estará aquí a las 9 de la noche. Y un científico español, Juan Carlos Ispizúa, ha traspasado hoy una puerta en la investigación con embriones, una puerta que nunca nadie había cruzado. Ha creado embriones a partir de células de humano y de mono, 132 embriones, de los cuales tres consiguieron formarse y desarrollarse durante 19 días fuera del útero. Este experimento histórico que Ispizúa ha llevado a cabo en China tiene dos caras. La primera la que defiende él, Ispizúa, que dice que es un primer paso para en un futuro generar en animales, órganos y tejidos humanos que se puedan trasplantar a personas que los necesiten, salvar vidas en definitiva. Pero por otro lado está el debate ético. ¿Qué límites se rozan o traspasan con estos embriones medio mono, medio humano? ¿Hasta qué punto se puede experimentar así con células humanas? Debate apasionante, desde luego, para un futuro científico que en realidad ya está aquí, que ya es presente. Hay media deportes en Hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Mar Márquez ha recibido el alta por parte de los doctores del circuito de Storil y mañana reaparecerán los entrenamientos del Gran Premio de Portugal de MotoGP. Después de nueve meses lesionados, mañana Márquez se sube a la moto. Nadal también es protagonista del día. Ya está en cuartos de final del abierto de Monte Carlo. Y en la Europa League, hoy tenemos la vuelta de los cuartos de final. El Granada juega en Manchester a las nueve, intentando remontar el 2-0 en contra que tiene de la ida con el United. El Villarreal recibe al Dinamo de Zagreb el 1-0 de la ida. Acerca a semifinales a los DM. Y el tiempo más sol, pero más frío. Jordi Carbó. Buenas tardes. Un descenso de temperaturas que hará que las próximas noches las heladas afecten a muchos puntos del interior, afectando a zonas agrícolas. Y durante las tardes, a pesar de que haga sol, el ambiente se mantendrá fresco. Las próximas horas, todavía chubascos en el sur de la península irán desapareciendo. Mañana, chubascos y alguna tormenta incluso con granizo cerca del Mediterráneo, especialmente en puntos de montaña. También alguna tormenta aislada en el Valle del Guadalquivir y al sur de Extremadura. En la cadena SER. Hora 25. Más allá de la noticia de relevancia de hace unos minutos, el reconocimiento por parte de Pfizer de que posiblemente hará falta una tercera dosis para mantener la protección. Más allá de esa noticia que nos ha detallado ya Marta del Vado, la otra noticia muy destacada sobre la pandemia este jueves, la hemos avanzado aquí en la SER a mediodía. Sanidad propondrá a las comunidades que se prohíba fumar en las terrazas. Es completamente prohibido fumar, incluso aunque haya distancia con el resto de clientes, mucha distancia. María Laura Laurido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Sí, los técnicos de salud pública dicen que fumar tabaco emite aerosoles que pueden contribuir a la transmisión del virus. Y ante este riesgo plantean prohibir fumar, aunque haya dos metros de distancia de seguridad, según figura en el documento de consenso adelantado por la cadena SER, una medida que ya aplican varias comunidades autónomas y que ahora se pretende extender a todo el Estado. El acuerdo se iba a aprobar en la reunión de la Comisión de Salud Pública de esta tarde, pero se ha aplazado a falta de algún último informe. Según ha sabido esta redacción, algunas comunidades discrepan porque el documento equipara el tabaco con otros productos relacionados, como el cigarrillo electrónico o la pipa de agua. Y ahí están las diferencias de fondo que han surgido sobre un documento que los técnicos ya abordaron la semana pasada y que tendrá que ir, que irá a una nueva reunión de la Comisión de Salud Pública de la semana que viene. El Ayuntamiento de Madrid se ha sumado hoy a otras administraciones, como la Junta de Castilla y León y también Osaki Detza, que es el Servicio Vasco de Salud, que han ido retirando en la última semana cientos de miles de mascarillas FFP2 que llevan grafeno. Las FFP2 de la marca Gealfiber, mascarillas que estaban utilizando los trabajadores públicos y que ahora se retiran después de que las autoridades sanitarias de Canadá hayan alertado de que los usuarios de este tipo concreto de mascarillas podrían estar inhalando grafeno, que es un material que se les pone a las mascarillas porque es antibacteriano, pero que puede ser perjudicial para la salud si ese material se desprende de la mascarilla y la persona lo inhala. Hoy el Ayuntamiento de Madrid ha retirado medio millón de esas mascarillas. Javier Gregorí. Aunque todavía tienen que hacerse más estudios, inhalar grafeno puede ser dañino para los pulmones. Por esa razón, Canadá lanzó una alerta internacional y ha paralizado la venta de una marca china de mascarillas que contiene este componente. Tras esta alerta, varios gobiernos autonómicos, como el del País Vasco, Madrid y Castilla y León, han ordenado ya la retirada con carácter preventivo de este tipo de mascarillas que usan ahora en España varios colectivos, como profesores, sanitarios y policías. Y solo en la Comunidad de Madrid se van a retirar medio millón de estas mascarillas. Los sindicatos de funcionarios también han pedido ya al Ministerio de Sanidad que compruebe la potencial toxicidad de este material usado en la fabricación de mascarillas y si se demuestra que el grafeno es perjudicial para la salud, que entonces las retire del mercado. Ante los temores que se están generando en parte de la población por los trombos derivados de algunas vacunas, casos muy muy inusuales, La Universidad de Cambridge ha elaborado una comparativa con la que todo se entiende mucho mejor. El riesgo de morir por COVID es 2.300 veces mayor que de morir por un trombo de la vacuna. Y la probabilidad de que alguien en concreto la vacuna le genere un trombo es la misma que de que le toque el gordo de la lotería de Navidad. Adela Molina. Si compramos un décimo del gordo de Navidad, la probabilidad de que nos toque es de una entre 100.000, un 0,001%. De sufrir un trombo tras recibir a AstraZeneca es de una entre 250.000, según la Agencia del Medicamento Británica. Eso es un 0,0004%, bastante menos que lo de ganar el gordo. Para llegar a esa conclusión nos hemos fijado en la comparativa que ha hecho la Universidad de Cambridge sobre los riesgos de la vacuna. Los autores concluyen que es mínimo y que disminuye además con la edad cuando hay más posibilidades de tener COVID grave o de morir por la enfermedad. El grupo entre 20 y 29 años es el que tiene más probabilidades de tener un efecto adverso de la vacuna, más de uno entre 100.000, más que de ganar el gordo, mientras que a partir de los 60 años es solo del 0,2 entre 100.000. Dicho de otra manera, a partir de los 60 el riesgo de morir por COVID es 2.300 veces mayor que el de sufrir un trombo por vacunarse con AstraZeneca. Un testimonio judicial de esta tarde que es Dinamita, el de los policías que investigaron la caja B del Partido Popular. Esta tarde miembros de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía, que es la UDEF, han confirmado en la Audiencia Nacional que el PP siguió pagando en negro por la sede después incluso de la salida de Bárcenas. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. El inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, cree que los pagos en B por la sede central continuaron cuando Bárcenas ya había sido apartado del PP. Dice que en 2010, un año después de su dimisión, se produce el pago por la planta séptima que ahora ocupa Casado y al analizar la documentación han encontrado trabajos realizados que no fueron facturados. Una dinámica sistemática en el resto de plantas que se abonaron en negro. De una forma sistemática se ejecutan trabajos que no se facturan, de tal forma que es consistente esta actuación con el resto de metodología que se sirve, de sistemática que se sirve en el resto de plantas, en el sentido de trabajos ejecutados, no facturados, son canalizados vía fondos ajenos. Los agentes de la UDEF también dicen que el PP mantuvo tres modalidades de pago distintas de dinero B para la sede y que excedieron con mucho los 1,5 millones en negro corroborados por la instrucción. Y del caso Bárcenas al caso Villarejo, que va a terminar sentando ante la justicia algunos de los mayores tótems económicos de España en los últimos años. Ya estaba imputado Francisco González, expresidente del BBVA, y ahora la audiencia hace lo mismo con Antonio Brufao, presidente de Repsol, e Isidro Fainé, expresidente de CaixaBank. Y todo tiene un origen común. Luis del Rivero, expresidente de SACIR. Cuando este empresario intentó hacerse con el control del BBVA en 2004, el entonces presidente del BBVA recurrió a Villarejo para impedirlo. Consiguieron impedirlo, pero ahora Francisco González está imputado por haberlo hecho a base de escuchas y espionajes ilegales, contratando a Villarejo. Cuando se le cerró la puerta del BBVA, Luis del Rivero fue a por Repsol, dos años después. ¿Y qué hizo la cúpula de Repsol, según la Fiscalía Anticorrupción? Pues supuestamente lo mismo que había hecho dos años antes la cúpula del BBVA, recurrir a Villarejo para que se torpedeara aquello. Según la Fiscalía, aquellos servicios de Villarejo los contrataron los jefes de seguridad de Repsol, pero también de la Caixa, porque la Caixa era accionista de Repsol y se temía una OPA hostil de Luis del Rivero. Total, que consiguieron echar por tierra aquella operación, pero ahora se imputa por cohecho a Brufau y Fainé, porque según el juez sabían, estaban perfectamente al tanto de que se le habían encargado esos trabajos ilegales a la red de Villarejo. Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, contrataciones que tuvieron lugar entre los años 2011 y 2012 al comisario para expiar al presidente de SACIR, un encargo que según sostiene anticorrupción tuvo el beneplácito tanto de CaixaBank como de Repsol. Según los investigadores, la contratación tuvo lugar cuando de Del Rivero intentó hacerse con el control de Repsol con la ayuda de una petrolera mexicana. Según la investigación, el diseño de la operación comenzó cuando todavía era accionista de Repsol e intentó conseguir casi un tercio total de las acciones. Según el auto, las personas que deberían de ser investigadas por Villarejo eran el presidente, su esposa, la persona encargada de la seguridad de la empresa y el antiguo director financiero. Y según dice la audiencia, dicha maniobra habría sido detectada por Repsol, que con la ayuda de CaixaBank paralizaría de manera temporal el desarrollo del plan elaborado por Luis Fernández del Rivero. Tras la imputación del expresidente del BBVA, Francisco González, en el año 2019, Fainé y Brufau, son los siguientes pesos pesados imputados en la lista del IBEX 35. En la cadena SER, hora 25. Hay un punto fundamental que cambia con la ley de protección a la infancia que se ha aprobado hoy en el Congreso y es que los delitos de abuso sexuales a menores van a tardar mucho más en prescribir. Hasta ahora lo que pasaba muchas veces era que para cuando el joven se atrevía a denunciar, verbalizar y denunciar lo que había sido víctima de niño, lo que le habían hecho, se encontraba con que el delito había prescrito ya y que el agresor se iba de rositas. Ahora eso cambia, los delitos no van a prescribir hasta que la víctima tenga por lo menos 40 años. Y en los casos más graves se podrá denunciar hasta los 50 años. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ese es uno de los grandes cambios. Las víctimas dispondrán de 17 años más para poder denunciar a sus agresores. Pero no es la única novedad. La nueva ley contempla el deber de denuncia. Esto es que todo ciudadano está obligado a comunicar a las autoridades cualquier indicio de violencia contra un menor. También hay cambios que afectan a la fase judicial. Se prevé la creación de juzgados y una fiscalía especializada en estos delitos. Además, se va a crear un registro único de víctimas. Es una de las grandes carencias porque no se conoce en realidad la dimensión de este tipo de violencia. La nueva ley persigue también el acoso escolar y crea nuevos tipos penales para quienes a través de internet inciten al suicidio, autolesionarse, la anorexia o la bulimia. Precisamente hoy la Asociación de Mujeres Juezas ha emitido un comunicado durísimo contra la sentencia de la justicia navarra que ha absuelto a un hombre a pesar de que su hijastra de 14 años dio a luz a un bebé de ese hombre. Tanto la fiscalía como la acusación particular pedían 6 años de cárcel para él por un delito de abusos sexuales pero la niña lo esculpó en el juicio. Dijo que fue ella quien aprovechó que su padrastro estaba dormido y borracho en el sofá para ponerse encima y mantener una relación sexual con él, con su padrastro, sin que el padrastro se diera cuenta. A pesar de lo surrealista de ese relato de la víctima, la audiencia de Navarra esculpó al hombre y ahora la Asociación de Mujeres Juezas carga durísimamente contra la sentencia. Alberto Pozas. La Asociación de Mujeres Juezas cree que la sentencia llega a conclusiones insólitas e increíbles al absorberle y que lo hace analizando el caso con un sesgo de género. Hemos examinado la sentencia que dedica más de la mitad de sus páginas a analizar el pasado de la familia de la joven destacando, por ejemplo, que hubo casos de maltrato dos generaciones antes que la suya y escrutando la relación que tenía con su padrastro, pero también con su madre. Concluyen los jueces que es creíble lo que dice la niña, que ella mantuvo relaciones con su padrastro mientras estaba dormido y borracho y que él ni se despertó. La sentencia desacredita incluso la denuncia que presentó su madre, diciendo que la mujer denunció obligada por las psicólogas, aunque no solo mantuvo la denuncia, sino que ya lejos de las psicólogas llegó a pedir seis años de cárcel para él. Se han disparado esta tarde en bolsa las acciones de las grandes inmobiliarias alemanas después de que el Tribunal Constitucional del país haya tumbado la ley que fijaba topes legales al alquiler en Berlín. Es una sentencia que tiene muchas derivadas, alguna bastante dramática, como la de los cientos de miles de familias a las que sus caseros ahora les pueden exigir que devuelvan todo. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aymar. Lo primero, Carmen, el Constitucional no dice que no se puedan topar los precios. Pues lo que dice es que Berlín no lo puede hacer por su cuenta, tumba la ley por una cuestión de competencias. Así es, el Constitucional no entra en el fondo de la cuestión, ni mucho menos, sino que se limita a responder si la norma se ajusta a la ley fundamental. Los jueces de Karl Rue consideran que no, que no se ajusta por una cuestión de competencia, lo que se conoce como legislación concurrente. Cuando el Estado de Berlín baja los alquileres, el Gobierno ya había promulgado la ley de alquileres, por ejemplo, en forma de freno al alquiler. Es decir, que la encarecía ya en ese momento de competencias porque las había ejecutado el Estado. Y el gran lío está ahora, Carmen, con los cientos de miles de familias que pueden tener que devolver de golpe todo lo que se les ha descontado durante estos años. ¿Alguna gran inmobiliaria ya ha dicho que no va a exigir que se lo devuelvan, pero otras sí? Efectivamente. Estamos hablando de que el 85% de los berlineses vive de alquiler. El Constitucional no obliga a los propietarios a reclamar las rentas de alquiler perdidas. Ahora bien, el problema es que el sector está en manos de grandes inmobiliarias. De hecho, la mayor empresa del sector en Berlín, con 116.000 pisos en alquiler, ya ha comunicado que ofrecerá distintos modos para que se realice el pago y que analizará individualmente los casos que tengan un peso social. En cambio, la segunda inmobiliaria de la capital, con 46.000 viviendas, no va a pedir pagos adicionales. Esto de legislar los topes de los alquileres es un debate que no suena mucho aquí en España. Podemos no ha llegado a decir hoy que los jueces alemanes estén también en su contra, pero esta decisión sí que ha deslucido un pelín a Iglesias su planning de la jornada electoral, que era precisamente prometer limitaciones al alquiler si él gobierna en Madrid. Regular los alquileres para que su precio no supere el 30% del salario medio. Es además una de las medidas estrella de su campaña, en paralelo a la negociación en el gobierno. Lo que plantea Iglesias es vincular las rentas de los pisos a los ingresos y que los precios en las zonas tensionadas no superen ese 30%. Y para explicarlo, hoy el candidato comparaba la situación de un gran propietario con una inquilina. ¿Sabes lo que propone la derecha para los alquileres? Pues darle todavía más beneficios fiscales a Juan García. ¿Y tú? ¿A quién te pareces más? Y es que la otra medida que plantea Iglesias es la movilización, la expropiación temporal de las viviendas vacías de los grandes tenedores. Por cierto, acaba de emitir el programa de la SER Buenismo, vi en la entrevista que le han hecho a Iglesias. Hay algún momento destacable, los tienen en cadenaser.com, pero, son unos segundos, escuchen, esta autodescripción irónica que hace de sí mismo de Podemos. Totalmente, si somos una socialdemocratilla de mierda, sí, sí. Yo cada vez que me levanto, lo pienso. Bueno, van a mantener Iglesias y el resto de candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Un debate, finalmente, debate sí al que asistirá Isabel Díaz Ayuso ha cedido a participar en el de Telemadrid. Rectifica la candidata a la reelección, que hasta ahora se había negado a acudir a la telepública y a la comunidad que ella gobierna, y finalmente sí lo hará. Todos los candidatos van a estar en el debate de Telemadrid el 29 de abril, el miércoles que viene. Al que se le ha cerrado completamente la puerta electoral, o por lo menos en estas autonómicas de Madrid, es a Toni Cantó. El Tribunal Constitucional certifica que no se puede presentar porque no estaba empadronado a tiempo, a pesar de aquella triquiñuela que hizo, renovándose el DNI para que pusiera Ciudad Madrid. Bueno, no va a poder presentarse, lo dice el Constitucional, y lo más llamativo de la decisión es que la sala que ha decidido sea el partido en dos, y quien ha decantado en contra de Cantó y del PP es el propio presidente del Constitucional, nombrado a propuesta del PP, Juan José González Arribas. Y luego está Inés Arrimadas, empeñada en presentar a Ciudadanos como muleta del PP. Esta mañana, hoy por hoy, ha dicho de todas las formas posibles que su afán es volver a gobernar con Ayuso. Yo quiero que quede muy claro que si yo estoy defendiendo a capa y espada que el gobierno funcionaba, creo que la mejor opción para Madrid es que ese gobierno siga funcionando. Y eso no es apoyar a otro partido, eso es que Ciudadanos gobierne. Ese acuerdo de gobierno, con los consejeros, con los proyectos que teníamos, con los programas que teníamos, con los equipos, si es que está todo montado, Ángels. Está todo montado. Ha llegado a decir que romper un gobierno para dos años es una vergüenza cuando todo esto viene porque su partido en Murcia intentó romper un gobierno para dos años y sustituirlo precisamente por otro. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER La Radio Cadena SER La Radio